Bueno, mis amores, entonces vamos a iniciar. Espero que estén muy bien. Y vamos a iniciar con nuestra gimnasia cerebral. ¿Se acuerdan cuál es nuestra gimnasia? No, mis amores, se llama conectores a tierra. Se ponen de pie, pónganse de pie. Pónganse de pie. Y vamos a doblar la rodilla. Y la rodilla derecha y la izquierda se va a quemar. ¿Qué manda? Tiene apagada su cámara. No, José Pablo. Es que en la otra donde me escuchan no tengo cámara. Entonces, tiene que correr su dispositivo para... Ah, ya la vi, mis. Sí, exacto. Es que estoy en uno para que me escuchen y en otro para verlos o para que me vean. Sí, mis. En donde la vemos, mis. Se mira como trabada. En donde me vean. Miren, vamos a usar el cuaderno. Sí, vamos a usar el cuaderno. Bueno. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro gimnasio. Ya todos están de pie, ¿verdad? Doblamos la rodilla derecha y la izquierda se va a quedar recta. ¿Sí se acuerdan del ejercicio, verdad? Y contamos a cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora vamos con la pierna en contrario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora estírense un poquito. Estírense. Estírense bien, 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 bien. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora otra vez. Debe estar del lado derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora del lado izquierdo. Uno. Manos en la cintura. Dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahí estamos, chicos. Se sientan. Y vamos a iniciar nosotros con nuestro tema. Escríbanme en el cuaderno. ¿De qué cuaderno me es? La fecha. De comunicación. Hoy es... De comunicación. ¿Ya vieron cuál es el tema? ¿Ya vieron cuál es el tema? No. No lo escuchamos cuando estaba hablando que se trabó mucho. El problema es el tema de hoy. ¿Qué es el problema? Mis, se escuchó trabado ahorita. ¿El tema es? Se escuchó trabado. Mis, se está trabando mucho. Se está trabando mucho. ¿Quiénes más se les está trabando? A mí, mis. A mí, se les está trabando mucho. No, no, mis. José Gabriel también. ¿Y a los demás? ¿Los demás sí me escuchan bien? No, mis. ¿También se escucha trabado? Sí, me escucho trabado. Se me traba la cámara. ¿Dónde me están viendo? Se traba la cámara. Sí, mis. Y a veces hasta el audio. Igual el audio, mis. A mí, es una pregunta. ¿Cuál es el título? El título es El problema. Bueno, ¿qué es, mis? El problema, mis. El problema. De agosto. ¿Qué es, mis? ¿Qué es, mis? Es que lo que llamaron. ¿Cómo se llama, mis? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno. ¿Qué es lo que voy a ir a tomar? ¿O solo voy a ir a traer mi pachón? Bueno. Vaya pues. Mis, ¿qué dice ahí? El título. El problema. El problema. Bueno, ustedes, antes de leer, antes de iniciar la clase, o ayer, tenían que haber leído las páginas 130, 131 y 132. ¿Quiénes leyeron esas páginas? Me estoy trabajando mucho. ¿Alesandra? ¿Quién más leía la página 132, 30, 31 y 32? No, no, no han leído esa página, esas páginas. Ya sí. ¿Quién entró ahorita? Yo solo leí la página 130 y 131, mis. Bueno, entonces, ubiquémonos en la página 132. A ver, los demás, activen su cámara, por favor. Página 132. Muy bien, gracias. Bueno. Tenemos ahí, en el libro, si ya ubicamos la página 132. Mis, ¿por qué no tienes el tema? El tema. La increíble colección. La increíble conexión de muñecas del señor Efe. Muñecas del señor Efe. Exacto. Aquí voy a asignar, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a pedirle a Bernard, escuchen, ¿a quiénes voy a nombrar? Bernard, Bernard, Naomi, Bernard es uno, Naomi es dos, Joel, tres, Luis, cuatro, y Alessandra, cinco. Sí, me van a leer, así, en ese orden que yo les di, vamos a leer la increíble colección de muñecas del señor Efe. Va a ir un párrafo por cada uno. El primer párrafo lo lee Bernard, el segundo Naomi, el tercer párrafo lo va a leer Joel, el cuarto párrafo lo va a leer Pablo. Joel, ¿a quién mencioné? A Joel, ¿verdad? ¿Y quién más después de Joel? ¿Alesandra? Yo, Miss. Yo, Miss, José Pablo. José Pablo. José Pablo. José Pablo es ella de Terceramis. ¿No fue José Pablo? ¿A quién mencioné yo? Joel. A Joel. Yo de Joel iba yo, Miss. ¿Se me olvidó? No, mira. Sí, quiero preguntarle algo. Yo me acuerdo que era Bernard, Naomi, José Pablo, Joel y yo. Joel y usted. Bueno, van a ir en ese orden. Sí, Naomi, pregunte. La clase pasada que hicimos, Miss, sí estuve, pero ya no me recuerdo. La clase de comunicación. Sí, que vimos el verbo y las conjugaciones. Sí, Miss, pero no escribimos nada, ¿verdad? Solo resolvimos lo del libro. Sí, Miss, porque es que yo tenía esa duda porque ahí estaba el título, pero no había escrito nada. No escribió nada. Bueno, solo las hicimos en esa clase. Bueno, mis amores, entonces, ahora sí, vamos a iniciar. Este, vamos a leer. Empieza, Bernard. Oh, otro día volvió Golondriana a la casa de el señor F. El señor F tenía puesta una capa muy divertida. Divertido, ahí, 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 Bernal. Bernal. Gracias. Continuamos, Naomi. Veo que has vuelto Golindra. Las Golindras siempre vuelven, exclamó el señor F. Golindra pensó que si el señor F tuviera colmillos podría ser vampiro. Un gordo, uno gordo. Uno gordo. Seguimos en juego. Te invito a conocer mi colección de muñecas, dijo el señor F. Entraron al cuarto de las muñecas y todas eran muy hermosas. Golindra se puso feliz y se puso a cuartoneas. El señor F la dejó sola en el cuarto. Golindra sintió algo muy raro. Sintió como si las muñecas las estuvieran viendo. Volteó, a ver, nada, silencio. Silencio, Alessandra. Y le toca a Luis. Ah, Luis, gracias. Luisito le corresponde a usted y Alessandra lee el último par. Luis, y a mí. Golindra, estaba volviendo. Ah, solo voy a poner otra lectura. Vamos, Luis, encienda el micrófono. Golindra, estás... Golindra, te estás volviendo un poquito loca. Se dijo a sí mismo y siguió jugando, pero al rato, otra vez, la misma sensación y de pronto, se dio cuenta que todos los ojos de las muñecas azules, muñecas y cafés, todos se están dirigiendo a ella. Golindra sintió fuerzas para salir huyendo. Ahora a ti, Alessandra. Hola. ¿En dónde, discúlpeme? Él se quedó donde dijo Golondrina se apuntó fuerzas para salir huyendo. Oh, no, no te vayas, dijeron las muñecas. Perdón, Luis. Oh, no, no te vayas, dijeron. Las muñecas hablaban. Parte de Golondrina quería irse y parte de Golondrina quería hablar con ellas. Finalmente, ganó la que quería hablar con las muñecas. Y hablaron, hablaron durante horas. Las muñecas eran muy lindas y tenían toda clase de historias sobre el señor F. Cuando el señor F volvió, Golondrina ya se había hecho amiga de todas las muñecas. Muy bien. Gracias. Ahora vamos a ver el problema o las partes que tiene una historia. Entonces, ahí en su libro también tienen ustedes cuáles son las tres partes que tiene una historia. A ver. Miss, lea, date un vuelo. ¿Cómo? Lea, date un vuelo, Miss. Sí, pero vamos a ver primero cuáles son las partes de la historia. La introducción, la resolución o conclusión. La resolución o conclusión. Primero, ¿cuál era la introducción? La introducción es la que presenta una historia. ¿Cuál fue la introducción? Otro día volvió. Otro día volvió. ¿Quién volvió? ¿Quién volvió? El señor F. ¿El señor F volvió? Golondrina, a la casa del señor F. Golondrina. Golondrina volvió a la casa del señor F. ¿Y qué hizo el señor F? Enseñarle sus muñecas. Ah, la invitó a conocer su colección de muñecas. Esa es la introducción. Bueno, ahora viene el conflicto o el problema, que es el tema que estamos viendo. ¿Cuál fue el problema? A ver, ¿cuál fue el problema? Ninguno, mis. Seguro, pues, que no había ningún conflicto. Lo de las muñecas, que la estaban viendo. Que las muñecas la estaban viendo. ¿Y qué quería hacer Golondrina? Irse y hablar con ellas. ¿Quería irse o hablar con ellas? ¿Y qué hizo Golondrina? Hablar con ellas. Hablar con ellas. Muy bien. ¿Y cuál fue la solución o la conclusión de la historia? Se hicieron amigas. ¿Qué más? Se hicieron amigas todas las muñecas. Se hicieron amigas. Se hicieron amigas con la muñeca. Con todas las muñecas. Golondrina y todas las muñecas, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar a la página 130. Bueno, ahora ya saben cuáles son las partes. Entonces, escriban en su cuaderno cuáles son las partes de la historia. Voy a borrar esto. Escriban en su cuaderno cuáles son las partes. No, 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 no. Se traba por partes, dice Joel. Bueno, pero ¿sí me están comprendiendo o sí me están comprendiendo el tema que estamos viendo? No, no, no. Más o menos. Bueno. Copien esto que estoy escribiendo en la pizarra, por favor. ¿En qué cuaderno mismo? El cuaderno de comunicación y lenguaje. ¿En qué cuaderno mismo? El cuaderno de comunicación y lenguaje. En la número uno, la parte número uno es la introducción. En la número dos es el conflicto. Y la número tres es la resolución o conclusión. Mi, disculpe, fíjese que yo no escuché nada porque como que ya no habló, pero ya no lo entendí. Bueno. Escríbame en su cuaderno de comunicación y lenguaje las partes de la historia. Las tres partes de la historia que yo hago es escribir en el pizarrón. Mi, la tercera no se mira, solo la mitad. ¿Es resolución o conclusión? Mi, disculpe, no se va a decirme oír. ¿Qué mano? Marcela está diciendo que sí la oye. A Marcela no la escucho. No, Marcela no me escucha. Marcela ya me escucha. Bueno, ya tenemos ahí. ¿Ya terminaron de copiar? Mi, su cámara está atrasada. Mi cámara está atrasada. ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? Mis, vamos a poner... ¿Qué cosa? Bueno, ahora... Esto le iba a decir que si podían no escribir con lapicero de color, pero me recorté que al principio dijo que no se podía. No, pero miren, pues ahorita voy a ponerles ahí una gráfica. Y vamos a leer la página, como ya sabemos cuáles son las partes de una... de una historia, por ejemplo... Marcela no la escucha. Marcela no la escucha. ¿No se la escucha? Marcela no la escucha. Marcela no la escucha. Marcela no la escucha. Pero Marcela, de plano, ¿qué es su...? Gracias, Sebastián. Miren, este es su Wi-Fi, creo yo. ¿Qué manda? Bueno, miren, pues voy a poner en la pizarra una gráfica, la cual ustedes la van a hacer, pero pueden ponerle los colores que ustedes quieran. Y vamos a leer la página 130 y 131 y vamos a colocar acá los problemas, o la introducción, el conflicto y la resolución de esa lectura, que se llama a las 5 en punto. Entonces, ¿qué página de unir? ¿Sí lo pueden ver ahí? Sí, Miss. ¿Copiamos, Miss? Sí, hágame esta gráfica. Aquí, en vez de poner el problema, me van a poner a las 5 en punto. Ese va a ser el título de la gráfica. En otra hoja, ¿verdad, Miss? Y en grande. Sí, pueden utilizar su cuaderno de forma horizontal, o puede ser vertical, como ustedes quieran. Como ustedes les han dado, pueden utilizar las dos hojas. Miss, ¿puedo poner el título con marcador? Sí, se llama a las 5 en punto. Sí. Bueno, me avisan cuando ya termine. ¿Hacemos esa gráfica, Miss? ¿Qué mandan? Hacemos esa gráfica. Sí, por favor. Hagan la gráfica. Primero está la introducción, luego está el conflicto o problema, y luego está resolución o contrase. Miss, yo lo voy a intentar hacer. ¿Cómo? Como dijo José Pablo. No lo voy a intentar hacer porque habrá dibujado. Miss, esa gráfica, ¿hay que hacerla con papel o solo así en normal? Solo dibújela y se le pone la decoración. Bueno, Miss. Mi, se tiene que hacer gráfica, no se puede hacer de otra manera Si la pueden hacer de otra manera, sí Mi, ya sé cómo la puedo hacer La puedo hacer mejor ¿Cómo? Con compás ¿Cómo? Con compás me va a ayudar a hacer Ah, es que no es un círculo, son como óvalos Sí, mi, pero la parte de arriba Ah, bueno Espérenme mis Me avisan cuando terminen Mi, yo ya terminé ¿Ya? Bueno, vamos a empezar a leer la página Bueno, yo voy a leerles la página A las 5 de la tarde Y ustedes van a escuchar Y luego vamos a analizar Cómo inicia, cuál es el conflicto Y cuál es el problema ¿Les parece? Para que sea un poquito más rápido Solo tenemos 9 minutos Y si no Pero vayan leyendo ustedes también Porque si a mí se me traba el audio Entonces no me van a entender ¿Me escuchan bien o se sigue trabando? Escuché trabada, pero Pero si se me entiende A mí no se me escucha trabado, Miss Bueno, ok, entonces yo voy a leer ¿Mis en el lugar de eso, de esas burbujitas de introducción? Marcela, yo creo que la maestra no te está escuchando Podemos poner unos cuadrados Pero porque ustedes están hablando Sí, pueden hacer cuadrados Pueden hacer cuadrados ¿Pueden hacer círculos, óvalos, lo que ustedes quieran? Solo voy a leer Ok, leer la historia Bueno, ahorita les leo Mis, que no se ve en privado Mis, yo llevo media hora en la clase ¿Media hora en la clase? Sí, mis, tengo una función que me dice cuánto tiempo llevo en la clase Llevo media hora Bueno, 31 Media hora ¿Qué? Bueno, hoy sí, voy a leer Tenemos ¿Cuántos minutos? Yo creo que no me va a dar tiempo de terminarles de leer Tenemos seis minutos, Miss Bueno A las cinco de la tarde Yo digo que Le voy a leer unos tres parrojos Ahorita sí la oigo Pero su cámara está apagada Tal vez te estás confundiendo de cámara, Marcela Porque es que tiene dos, la maestra Exacto, tengo dos cámaras Pero ya le dije cómo Yo creo que ahí me va a ver A mí ya la encontré A mí ya la encontré Bueno, entonces Voy a leer ¿Qué es lo que me salió? Quiero ver Ajá, está bonito ¿Qué es lo que está? Anda ¿Quién me habló? José Gabriel Ah, sí, está bien José Gabriel Solo que lo hizo muy pequeño Porque acuérdense que tenemos que escribir dentro de ellos Bueno, vamos entonces Voy a leer Si se desconecta Ahí se acuerdan que se vuelven a conectar A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde No, es que yo les dije Ahí se conectan después Entonces Es que dijo Ahí se conectan después A las cinco No, yo les dije Ahí se conectan después Ahora les voy a leer A las cinco en punto Pero no se vayan a conectar A las cinco en punto O sea que la lectura se llama así Bueno Voy a iniciar No voy a interrumpir Bueno A lo mejor lo saben O a lo mejor no Pero Golondrina Así le pusieron sus padres Imaginen Tiene un vecino Que es el tipo más friki Eh, perdón Sí Más friki que se le ha visto Perdón Él es representante general Del friki Friquismo en la tierra Pero Golondrina No tiene nada Contra los frikis Y ella misma Es un poco friki Así que Va a visitar A su vecino El señor F Llamémosle Nadie sabe Su nombre real De vez en cuando De vez en cuando El señor F La invita A tomar El té Un té Poco fuerte Para ella Y a comer Galletas Unas particularmente Deliciosas Que le hacen sentir En el espacio De lo tan maravillosas Que son Come niña Que esas galletas El señor El señor El señor Y tiene el audio apagado Y tiene el audio apagado Y es que usted tiene Donde tiene la cámara No tiene apagado el audio Y donde no tiene la cámara Lo tiene encendido Los dos los tiene apagados Perdón A ver chicos La apagó otra vez Es que se está apagando ¿Sí me escuchan ustedes? Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí Ok, voy a continuar Cierto día el señor F En un momento de gran confianza le dijo Golondrina, no sé si lo sabes Pero yo soy coleccionista Tengo muchas colecciones Y así fue como el señor F invitó a Golondrina a que viera sus colecciones La primera colección que le llevó a ver fue la de los péndulos Avanzaron por un pasillo Semi-oscuro Donde una luz fluctuaba indecisa Y en donde adivinaban retratos en las paredes Más bien un tanto tenebrosos Finalmente llegaron al cuarto de los péndulos Por péndulo Entiéndase que son relojes Relojes de péndulo Relojes de donde cuelgan un péndulo De la derecha A la izquierda Y de la izquierda A la derecha Eternamente Y que de vez en cuando Dan campanadas Bueno, ya tenemos menos de un minuto Así que si sigo Ya no me van a Ya no vamos a entender ese par Ya les leí Donde me quedé Me quedé en campanadas Dice que ya terminamos la clase No, ya terminé Donde dice Campanadas Pero todavía me falta leer Oh my god Y se vuelve a poner ¿Dónde dice campanadas? En el uno